Ensayar los últimos pasos, testear la fortaleza de los carros y pegar la última lentejuela. Ser el carnaval más famoso tiene su costo. Todo tiene que estar a la perfección en Río de Janeiro a medida que se acercan los eventos en el Zambódromo. Este año el carnaval comenzará el 8 de febrero y concluirá el 13, tras el desfile de las 14 escuelas de zamba en las noches del 11 y el 12. Y en la pasarela diseñada por el arquitecto Oscar Niemeyer es tiempo de últimos ajustes. Estamos testeando los carros alegóricos porque habrá mucha gente, al menos 300 personas, entonces queremos asegurarnos de que no habrá problemas el día del desfile en el Zambódromo. Me encanta trabajar tras bambalinas en el carnaval. No cualquiera tiene la habilidad de poder hacer esto correctamente y con perfección, que no quede nada fuera del lugar. Las escuelas competirán por el título de campeona del carnaval. Cada agrupación tiene unos 4.000 participantes, vestidos con trajes y acompañados de lujosos carros alegóricos. Bailarán ante la atenta mirada de una multitud. El Zambódromo, una avenida de 720 metros, tiene una capacidad total de más de 72.000 personas.